Manuel Urcera, ganador de la primera serie de clase 3 de Turismo Nacional. Bueno, Manu, muy contundente el ritmo del auto. Lograste avanzar muchas posiciones. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicito a todo el equipo. Gran trabajo. Me pone muy feliz. Primera serie del año, arrancando la segunda mitad. Así que intentaremos mantener este nivel en la final. Creo que tenemos un gran auto para pelear. Más allá de la mejora del auto del día de ayer a hoy, ¿en qué momento se tomó la decisión de ir con gomas lisas? No, desde que salí de boxes. En todo momento pensamos en la goma lisa y creo que no erramos. La largada, contámela, y la maniobra de Werner, contra Werner. La largada fue normal, no fue buena, pero después creo que traccioné bien, mejor que mis rivales. Y bueno, pude pasarlo. Después tuve un poco de suerte en el trompo de Leo y eso creo que me ayudó a poder por dentro superar a algunos rivales más. Y después con Werner, yo le acortaba bastante en la curva 3. Salgo más o menos cerca de la curva 3 y él creo que frena y se le mueve un poquito el auto en el momento de frenar y se corre hacia afuera. Y ahí yo aproveché e hice una tijera, por así decirlo, obviamente sin estar tan cerca de él, pero aprovechando después la tracción de mi auto en el momento de acelerar y con el auto un poquito más derecho y pude pasarlo. ¿Cómo está el ritmo del auto para la final? ¿Y en qué sectores crees que está faltando un poquito para mejorar? No, me parece que estamos bien. Obviamente es difícil sacar conclusiones en esta condición, pero tengo confianza que vamos a tener una buena final. Gracias por estar para Mundo Sport y lo mejor para la final, Manu. Gracias. Eber Franetovic, ganador de la segunda serie de clase 3 de turismo nacional. Bueno, Eber, gran largada. Contame la voz, ¿cómo la viviste adentro del auto? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que, bueno, contentos pudimos lograr el objetivo que era ganar la serie. Sabía que tenía un mejor lugar de salida. Por afuera, en el cajón 2, estaba un poco más seco que el interno. Así que, bueno, capitalizamos eso, pudimos manotear la largada. Después, bueno, la vuelta siguiente, tratando de buscar referencia. La pista estaba complicada. Y, obviamente, con la referencia mía, los autos de atrás se te van acercando mucho en los frenajes. Así que, bueno, no quería cometer errores. Asegurar, digamos, esa primera posición. Y, bueno, después con el quedo de vicino, un poco más tranquilo. Tratando de, bueno, de no cometer errores y lograr el objetivo que era ganar la serie. ¿Cómo venía el rendimiento del auto, vuelta tras vuelta? Porque, como decís vos, la pista estaba media húmeda todavía. Y, bueno, eso generaba que capaz algún problema en el auto. No, no, la verdad que bien. La verdad que bien. Íbamos mejorando vuelta tras vuelta. Me decís que, bueno, que venía haciendo récord tras récord. Así que, bueno, obviamente es por condiciones de pista que la pista iba mejorando mucho. Me cuidaba un poco más que nada en el último parcial, en la última curva. La verdad que estaba la pista seca en la primera parte de frenaje y húmeda después. Así que, si no frenaba bien, después cuando agarraba lo húmedo bloqueaba. Sí, bueno, podía llegar a pasarme largo. Así que, bueno, me cuidaba en esa parte y después trataba de ir lo más rápido posible en el resto. Pero, bueno, nada, obviamente, como te digo, contento por el resultado. Y vamos a estar largando en primera fila, que eso, la verdad que es muy bueno. Gracias por estar para Mundo Sport. Y, bueno, lo mejor para la final. Ahora me imagino que se trabaja mucho y se planifica para la final, que va a ser un poquito más tarde. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, nada, esto es mérito de todo el equipo que hace un gran trabajo. Nos pudimos rehacer de lo que fue Concordia. Bueno, tuvimos que ir con otra caja. Y, bueno, laburamos para esta y funcionamos de la misma manera que veníamos con la anterior. Así que, bueno, como te digo, mérito de todo el equipo, al PM Motorsport, a los chicos del equipo. Agradecer también a Pablo Otero, a Quique Mansilla, a Gaby Rodríguez, a los hermanos Rivas y, bueno, a todos los sponsors que hacen posible este tema. Eber Franitovich. Joel Gasman, ganador de la tercera serie de clase 3 de Turismo Nacional. Bueno, Joel, felicitaciones. Contame cómo la viviste, esa maniobra con Santero para pasar al primer lugar. Felicitaciones. Hola, buen día para todos. Muchas gracias. La verdad que muy contento, muy contento del labor hecho en la serie. Hicimos una muy buena largada. En la primera vuelta llegamos al Curbón y nos vamos los tres autos afuera. Con la suerte de que no me fui tanto como ellos y pude mantenerlo en pista. No solo para mantener la posición, sino para mantener el apriete sobre Julián y poder ir en busca de la primera posición. Lo logramos. Él se pone de costado en la curva 2 y pudimos aprovechar eso. Y de ahí en más, ir en busca de un buen ritmo de lo que trabajamos desde ayer después de la clasificación. La verdad que hicieron un buen trabajo en el equipo y nos llevó a poder ganar la serie. ¿En qué sectores crees que el Cherole Cruz está más fuerte? Creo que en la parte trabada. No estamos siendo del todo rápido por lo derecho, pero sí en la parte trabada estamos teniendo un excelente ritmo. Así que ojalá que podamos mantener esa diferencia y ese rendimiento en la final para poder llevarnos un podio de acá de Concepción. Luego de pasar al primer lugar, ¿se gastaron un poquito los espejos con el ataque de Julián? No, tranquilo. Tengo la garantía y la tranquilidad de que está Juan Pablo Satorra en la radio. Él estaba mirando todo desde arriba de la torre. Y creo que ni siquiera hace falta mirar por el espejo. La verdad que es un excelente director deportivo y enhorabuena tenerlo con nosotros para trabajar de esta manera. Gracias por estar para Mundo Sport y lo mejor para la final. Dale, muchísimas gracias. Un cariño grande a todo el JT Racing, a todos los sponsors, a la familia, amigos. A todos los que hacen posible que hoy estemos festejando una serie más en la categoría. ¡Suelgas Man!